...cada año antes de la Pascua, es decir, que celebramos una meditación de Cualesma y de Pascua, con esta meditación. Quiero recordar por ello que antes de la Pascua no hay otra reunión que procuraremos celebrar juntos, los que quieran, claro está el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, y que oportunamente se avisará, y es que no se puede ya dar como fija el lugar y la hora esta noche, que no lo sé. Y también se anunciará oportunamente, posiblemente esta noche, cuando nos volvemos a ver aquí en abril, será el 11 o el 18, porque también está por decidir, como no hay autoridades todavía, no lo podemos decidir. Y últimamente, ciertas personas de ustedes se quejan de que no han vuelto a recibir el aviso para esta reunión. La última vez ya insistimos en que ahora mismo, después de la charla o durante la cena, antes de marcharse, en la mesita del fondo hay una libretita, y aquellos que no han recibido el aviso, que pongan su nombre y su dirección, quieren recibirlo. No recibir el aviso es porque no se ha mandado ciertamente. De todas formas, tampoco es grave no recibirlo para aquellos que están aquí, puesto que ya procuramos cada vez desde aquí anunciar la próxima reunión. De todas formas, para aquellos que no se han asignado, si quieren saber, cuando hay reunión, sí que pueden dar el nombre en la libreta, se tomará en cuenta y se avisa. Así pues, para no olvidarnos, tres cosas. El lugar y la hora de la vigilia pascual se anunciará, si podemos, hoy. La próxima reunión también se decidirá ahora mismo entre el 11 y el 18 de abril. En marzo no la hay. Y aquellos que no reciben el aviso y quieren recibirlo, que den su nombre y dirección abajo, en la visita, escribiéndola en la libreta que está aquí. Vamos a hacer juntos pues una meditación cuaresmo pascual. Este es el título en el papel que tienen del desierto, el hombre en el desierto. Quizá es bueno poner la idea del desierto, porque Jesús mismo quiso ponerla como ambiente en su penitencia, en la preparación de su entrada en la vida pública. Hoy sabemos que el desierto era un monasterio, pero es lo mismo, un lugar de reposo, de quietud y de aislamiento del mundo. Hablaremos pues del hombre en el desierto. Pero este desierto lo concretizaremos en dos cosas y dos puntos que cristianamente parece que todavía no acabamos de tener bien asimilados, el dolor y la muerte. Todo se podría decir de la siguiente manera, ¿por qué muere Jesús? Y además, ¿por qué muere en el desierto? Porque Jesús murió gritando al Padre que se hacía lejano y esquivo y que no devolvía la voz. Cristo murió desamparado en el desierto total y perfecto. ¿Qué pasa por tanto con el hombre y el desierto? Ante todo, una afirmación. Aquellos que piensan de la muerte como se suele pensar paganamente, ya fueron criticados severamente por San Pablo. Llorar por los muertos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Hay que hablar, por tanto, de la muerte desde la muerte de Cristo. Primer punto, por tanto, la muerte de Jesucristo es la única consideración posible para hacer de la muerte una visión de una opción cristiana. Como constantemente estamos asistiendo al tema y al misterio de la muerte, me gustaría que esta tarde quedara claro. Hemos hablado ya de paso bastantes veces aquí mismo de la muerte, pero sin embargo sigue siendo un problema. Y yo quisiera empezar ya diciendo que la muerte no es un problema. No lo es. Hay que emplear las cosas bien. Gabriel Martel, que como buen francés escogía las palabras, decía, la muerte no es un problema, es un misterio. Lo cual es magnífico. No es un problema. No es una incógnita que hay que resolver y aclarar. Es un misterio. Es decir, es una realidad en la cual, por mucho que profundices, nunca llegas al fin. Pero es una realidad llena de luz y de salvación. Esto es un misterio. Es decir, Dios es el misterio de todos los misterios. En él nunca tocamos la orilla. Y hay misterios alrededor de Dios, o muy cerca de Dios, todos están muy cerca, evidentemente, que participan de esta estupenda realidad. Son insondables. Ya puedes poner a bucear dos millones de hombres en el misterio de Dios, o del dolor, o de la muerte, que nunca llegarán al final. Pero, sin embargo, volverán con una idea muy clara. ¿Cómo vuelven los que han estado cerca de la muerte? Aquello no se puede decir ni pensar, como decía San Pablo. Pero venimos con una de luz en la mano. Aquello es maravilloso. Y es maravilloso si se parte de la muerte de Cristo. La liturgia del Viernes Santo y del Sábado Santo, el dolor del Viernes, insistirá para aquellos que asistan a la liturgia del Viernes Santo, que es muy vieja y muy antigua, insistirá en esta idea, que los cristianos, digo que no hemos asimilado, y que no asimilar, debe acercarse al pecado mortal. O sea, que los que se sorprendan de lo que voy a decir ahora, es que están en pecado mortal aproximadamente. Nadie debería sorprenderse de lo que vamos a decir. Y es lo siguiente, la muerte de Cristo ha sido la muerte de nuestra muerte. Es decir, desde que Cristo murió, su propia muerte humana, nuestra muerte humana ha dejado de tener sentido de muerte. Sin embargo, por debajo, hay una serpiente que se mueve diciéndote, bueno, pero de todas formas no morimos. De todas formas nadie se quiere morir. De todas formas la muerte es dolorosa y desagradable. Esto es una serpiente tentadora como la del paraíso terrenal. Eso es verdad, pero no es verdad. Cristo murió, no por sus pecados, que no tenía ninguno, por nuestros pecados, que es así, este. Cristo murió para que entendiéramos que la muerte no es muerte después de Jesucristo. No se puede decir, por ejemplo, a los niños del catecismo, ni a nosotros mismos, qué pena que tengamos que morir, qué pena que se haya muerto. La muerte es esencial, es la vida. Y empezamos por tanto. Primero, Jesucristo con su muerte mató nuestra muerte. Es decir, que cuando yo me muera, mi muerte, la que me mate, ya está muerta a ella antes que yo. Eso es fundamental entenderlo. Y segundo, la muerte nuestra está muerta. Pero es que además, la muerte no es, para el cristiano, lo que muchas veces entendemos. Lo que decía Heidegger, la muerte no es óptico puntual. La muerte no sucede en un momento dado. Empezaremos por aquí ahora. Todos vivimos, ¿verdad? Vivimos, bueno, media plenitud de vida, a veces plenitud de vida, a veces vacuras de vida, pero vivimos. Y de golpe, desgraciadamente, se presenta la muerte y corta. Esta visión es completamente equivocada. No hay vida sin muerte. La muerte cabalga sobre la vida. La muerte pertenece a la definición de la vida. No hay vida sin muerte. Ninguna. No es la de Dios, pero estamos hablando de nosotros. No hay vida sin muerte. Es decir, nuestra vida es una vida mortal. Si nuestra vida no fuera mortal, no se dirá la vida que conocemos. Y posiblemente sería una desgracia. Por eso lo veremos luego. Nuestra muerte es mortal. Es decir, nuestra vida es mortal. Es decir, que la muerte pertenece a la entraña de la vida. Y por tanto, morimos constantemente. Y eso tiene una importancia para el cristianismo que es radical y fundamental. Voy a pintarlo. Creo que la vez lo pinté, pero hoy nos sirve para poner fondo Cristo arriba, porque Él partimos para todo esto. Cristo que no tenía pecado y sin embargo, murió. Hoy vimos que murió por nosotros y este por no lo entendemos. ¿Qué significa que murió por nosotros? Hombre, que yo tenía que morir y Él murió por nosotros. Ah, entonces yo no tengo que morir. Si murió por nosotros significa que su muerte es nuestra muerte. Es decir, que Él ha pasado por nosotros la muerte. Y esto es verdad, porque San Pablo nos dirá. ¿No sabéis que los que habéis sido bautizados en la muerte de Cristo habéis sido bautizados? Es decir, que nosotros, los cristianos, hemos pasado ya el trance de la muerte. Lo triste es que sea así y que no lo sepamos. Y nos morimos de miedo pensando que hemos de pasar la muerte todavía. No la hemos de pasar, la hemos pasado ya. Aquellos de nosotros que la hayan de pasar, lo pasarán muy mal. Porque los no cristianos la pasan, les toca. Pero los cristianos, que habiéndola pasado, no lo saben y viven de espaldas de esta realidad, la pasarán mucho peor que los paganos. ¿Sí está claro? Esto es como esta palabra de moda de hoy, el post-cristianismo. ¿El post-cristianismo es lo peor que se ha dado en la historia? ¿Claro? Porque los pre-cristianos no conocían el cristianismo, eran pre-cristianos. Los post-cristianos son aquellos que, habiendo conocido el cristianismo, están desengañados del cristianismo y viven ahora de espaldas al cristianismo. Es decir, que está mucho peor que los pre-cristianos, no estaban de espaldas, no estaban desengañados porque el cristianismo no había llegado. En cambio, los post-cristianos son aquellos como los post-modernos, que están de vuelta ya del cristianismo. Lo cual es horrible. Esos post-cristianos pueden ser gente, por ejemplo, que ignoren cosas tan fundamentales como las que barajamos en la pasión del Señor, ahora en el tiempo de cuaresma y en, sobre todo, en la Semana Santa. Una de ellas es el dolor y la muerte que vamos a ver. Pero empezamos por la muerte. Cristo ha muerto por nosotros. Es decir, que su muerte es nuestra muerte. O si se quiere, su muerte ha matado nuestra muerte, de forma que lo que para otro es muerte, en nosotros ya es vida. Porque el trance de la muerte lo hemos pasado, en realidad, en el bautismo. Todo esto que digo, tiene una inmensa desventaja. Pero no es cristiana la desventaja. Y es que siguen ustedes pensando, pero sin embargo, no, moriré. La realidad es la realidad. Yo hablo del alma y ustedes me dirán, sin embargo, yo no la veo. Esto ya no nos atrevemos, ¿verdad? ¿Alguien se atreve a eso? Uno habla, lo ideal es que la humanidad funcione por el amor, pero sin embargo, no funciona. Claro, pero entendemos que ha de funcionar. Pero pues, aun cuando no sepamos esto, y aun cuando la muerte nos siga amenazando por allá lejos, en el futuro, sin embargo, sucede que la muerte para el cristiano, ya no es nada más que la entrada en la eternidad, es decir, la consecución de todo aquello que uno de verdad ambiciona en la vida. Cristo murió por nosotros, es decir, que todos nosotros, los que ahora pintaremos por aquí, ahora pintaremos uno, todos nosotros hemos muerto ya en Cristo, con una condición, que seamos cristianos. El bautismo, si es bueno, nos ingresa en el cristianismo, lo cual quiere decir, que no basta haber recibido agua para ser cristiano, hay muchos bautizados que no saben nada del cristianismo. Pero aquel que es bautizado y es consecuente con el bautismo, entre otras cosas, ha sufrido ya su propia muerte, está más allá de la muerte. La muerte no puede con él. Aquello que de verdad uno es, la muerte no lo toca, sino que lo hace eterno y sagrado para siempre. Por esto Cristo murió por nosotros. Pero digo que la muerte, en primer término, no es puntual, no es un punto. No es que este hombre, que soy yo, camino por la vida lleno de vida, y cuando llegó aquí, la muerte corta. Y detrás de esto, lo de siempre, y qué hay después. Esta visión es absolutamente falsa, tan falsa, que ya no es el cristianismo el que habla de esto, ya es el existencialismo, digamos, pagano, no cristiano, actual. La muerte no es óntico, puntual. No es un punto que sucede. La muerte es esencial en la vida. Toda vida lleva dentro de sí la muerte, pero no como una enemiga, sino como un ingrediente. Un ingrediente. Es decir, providencialmente nuestra vida tiene en su corazón la muerte, que es lo contrario de la vida. Depende. Ahora vamos a ver si lo entendemos. Primera cosa. Si pintamos el hombre que somos, digo que esto está pintado de otras veces, pero lo pinto para otra vez, para una vez más. Cuando tú tenías diez años, eras este hombre. Pero como tenías diez años, te comportabas bien, estudiabas, es decir, que crecí. Este hombre va a más. Igual que en el veinte, ya eres este hombre un poco más alto, que sigue caminando. Pero este hombre, que camina, tampoco está conforme con lo que es, con lo cual quiere ser más. Y cuando pasan unos años o unos días, es más. Y es más. Y llega este, y cuando tiene cincuenta años, eres este hombre, ya los sesenta, eres este, ya los ochenta, y nada, tu altura, eres este. Es decir, que el hombre, la vida del hombre, esto es justamente vivir. El hombre que se mantenga siempre, fíjense, lo interesante, desde esto es donde anda la muerte por aquí. Este hombre, me dijera, yo ya soy hombre, y me quedo, y se congela en este estado, este hombre, pues ya no crece, y queda congelado. Es decir, que vive siempre igual, vive siempre su misma vida. ¿Qué dice usted este hombre? Un hombre que hoy, a los cincuenta años, es el mismo, exactamente igual, en dimensión espiritual, corporal, lo que quieras, igual que cuando tenía diez años. Este hombre, ves, fíjate que vida tiene, se conserva igual, que cuando tenía diez años. ¿Qué vida tiene, o qué muerte tiene? Esto es un muerto. Un hombre que hace cincuenta años, que es el mismo, es un muerto. A veces les gustará, aunque la muerte, no es documentada. es un muerto. Y, entonces, es un hombre que Dios, que no se conforma, y dice, no, yo entiendo, como ustedes mismos ahora, que hay que aprender un poco más, que hay que portarse un poco mejor, ser más responsable, y dar un paso más. Y, es más o menos. Y, más. Supongamos que ahora estamos aquí, este es el momento de nuestra vida, y todos nosotros, cada uno tiene aquí su altura y su área. este soy yo ahora. Y me pregunto, este que soy yo, gracias a que he llegado, porque hace diez años, que era este enano, a los veinte no tan enano, a los veinte un poco más, yo estoy aquí. Si ahora estoy aquí, dando esta altura, gracias a que doy esta altura, ¿por qué hoy soy este? Gracias a que me he despedido de éste, y de éste, y de éste, y de éste. Es decir, que no fue conforme cuando estaba aquí, y estoy aquí hoy, porque no fue conforme con éste, sino he superado. Y aquí llegué, porque no fue conforme con éste, y lo superé. Y aquí llegué, porque no fue conforme con éste, y no superé. Es decir, hoy estoy aquí, gracias a que me he despedido, de todo lo que yo he sido, ayer, antes de ayer, hace veinte años. Es decir, yo soy el que hoy soy, gracias a todos, a todos los yo anteriores, que tengo enterrados de mí. Yo vivo gracias a lo que he dejado de mí, detrás de mí. Si yo no hubiese dejado detrás de mí, nada de lo que he dejado, no sería lo que soy, sería menos de lo que soy. Es decir, estaría más muerto que vivo. Es decir, que estoy vivo, gracias a los muertos, que llevo enterrados dentro de mí. Y esos muertos, además, se entienden gloriosamente. Enterrados dentro de mí, significa, que yo tuve un capricho, lo realicé, y después de realizarlo, dije, no me basta, quiero más. O al revés, que tuve un capricho, y dije, esto no se puede realizar, lo enterré, y crecí gracias, a este no, que dije a un capricho mío. Es decir, que mi vida está hecha de opciones, y de negaciones. Cada vez que yo camino por ellas, y avanzo, estoy desprendiéndome, de una parte de mí, la de ayer, que era más imperfecta, que la de hoy. Y hoy, ya estoy siendo un hombre, que sé, que mañana seré mejor, gracias, a que dejaré muchas cosas, que hoy tengo. Es decir, que hoy poseo cosas, no sé cuáles, y algunas sí sé cuáles. Yo poseo cosas, que sé que, mañana no poseeré, y de las cuales me habré desprendido, alegremente, porque sé que éste desprenderme, como la piel de la serpiente, de una cáscara ya vieja en mí, hará que el hombre nuevo vaya presente. El primer aspecto de la muerte, es decir, estamos muriendo continuamente, a nosotros mismos. Este, que soy yo, ha muerto a este, no ha matado, ha muerto a, morirá, significa despedirse de él. Este ha muerto a este, y este a este, y este a este, y así sucesivamente, es una fila de cuatro o cinco, pero pongan ustedes cuatro millones, que es igual, cada segundo de la vida, nos despedimos de algo, de nosotros, no de alguien de nosotros, de algo de nosotros, es decir, que todos estamos aquí, gracias a lo que de nosotros, tenemos enterrado. ¿Dónde lo tenemos enterrado? Dentro de lo que estamos siendo. y por tanto, estamos siendo lo que somos, gracias a los muertos de nosotros, que estamos teniendo dentro. Es decir, la muerte mantiene la vida. Aquel que dentro de sí, no lleva nada muerto, este no ha nacido todavía, porque al nacer, ya lleva todas las muertas, nueve meses de muertos, ya lleva el que nace. Somos lo que somos, gracias a la capacidad que tenemos, de despedirnos. Si usted hoy se enamora de usted, y dice, quiero ser como soy, y quedarme igual, dentro de veinte años, será usted, usted mismo, es decir, será usted un hombre muerto, no habrá crecido, y para Dios, no tiene valor ni un. Primera constatación, el hombre crece, esto no es cristianismo, esto es un presupuesto del cristianismo, el hombre crece, gracias a la capacidad que tiene, de desprenderse de sí mismo. Se entiende, que Jesús que ahora en la cruz, nos dará una serie de sorpresas, ya en vida dijera, el que no se niega a sí mismo, y eso la antropología actual, la ultramoderna antropología, ya lo está viendo. Hay una convicción para crecer como hombre, para ir para adelante, y es, desprenderse de sí mismo. Aquel que no se niega a sí mismo, nunca camina hacia el reino de Dios. Por tanto, vamos adelantando, gracias a lo que vamos dejando, detrás de nosotros, o dentro de nosotros. Repito una vez más, aquel que no acepte en sí, la muerte, que constantemente está trabajando dentro de sí, éste nunca avanza para adelante. La muerte, por tanto, como primera convivencia. Segundo punto, esta muerte se hace en el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es una situación, misteriosa, misteriosa, no de misterio, ya he dicho, lo que significa, presencia de Dios, una situación misteriosa, en que todas las cosas que suceden, suceden para la construcción del hombre. El hombre que va por las cosas, como por ejemplo, fuera del tiempo de la Juárez, el tiempo normal, el hombre que va por las cosas, y aprovecha las cosas, las aprovecha como toca, como decía San Ignacio, en tanto, en cuanto, uno aprovecha las cosas, en cuanto le sirven, para avanzar hacia adelante, hacia Dios. Es un hombre que va avanzando por la vida, y va tocando su avance, se constata que está avanzando. En cuanto hay situaciones en la vida, en las cuales San Juan de la Cruz era maestro, las cuales se extienden en torno a ti, en el desierto. Hay situaciones por lo que sea, a veces por el exterior, a veces por el interior, en que tú te das cuenta de que no hay cosas. Nada significa nada. Nada sabe a nada. Gritas y no responde nadie. Trabajas y no tiene efecto ninguno. Intentas dar amor y se interpreta mal. Quieres avanzar y tienes la sensación de que retrocedes. Esto se llama la sequedad o espiritual, o la noche oscura del alma, o el desierto. Cristo quiso empezar. Su vida pública, es decir, su vida de entrega y relación con los demás, por el desierto. Por una razón muy sencilla. En el desierto, es decir, en esos momentos en que las cosas están muertas, no significan nada, no importan nada, ni responden siquiera, en estos momentos el hombre llega a sus profundidades. Es bueno recordarlo también en la cuarentena. Y como estamos en un mundo de ruidos y de distracciones, donde casi todo nos solicita y nos tienta para que nos alejemos de nosotros mismos, solemos ir por la vida distraídos de nosotros, y atraídos por mil otras cosas. Uno va atraído por la tele, otro por los periódicos, otro por la política, otro por el negocio, otro por el sexo, otro por... lo cual en sí, podrían ser cosas buenas. Cuando las cosas funcionan, el asafín, ahí están. La política está, el sexo está, la televisión está, la familia está, se componen, también funcionan. Pero a ratos, no sabes por qué Dios las barre, y de un buen día abre los ojos, y no ves nada. Está todo oscuro, no ves absolutamente nada. Esto se llama el desierto. Y digo que en el desierto, es un misterio donde Dios se revela. Los antiguos le llamaban al desierto una teofamía. Dios se revela en el silencio, en la paz, en la noche estrellada, en la inmensidad de la arena. Cuando no hay relieves, ni relaciones, ni puntos de referencia, ahí se revelan. ¿Por qué? Escuchémonos bien, el desierto significa que las cosas no responden, que hay una soledad en la cual tú te pierdes, que parece que incluso se te responde mal si se te responde, que buscas un camino y no hay camino por el desierto. Las cosas no significan. ¿Qué más da? Vas diciendo. ¿Qué más da? Bueno, pues justamente en el desierto es donde la persona crece en profundidad. Es decir, el descubrimiento de nosotros mismos lo hacemos siempre en la soledad, en la despedida de las cosas. Otro punto, por tanto, para mí se llama la muerte. El desierto es no sólo que yo me despido de mí constantemente, desde que hemos llegado ya hemos dejado partes de nosotros por ahí fuera, partes espirituales, valores nuestros, me despido de mí constantemente. Creo que el desierto significa que es una situación misteriosa en la cual uno se despide del mundo. Esto lo sabían los medievales de memoria. Pero cuidado con el mundo. El mundo no es despedirse del mundo sin más. Es despedirse del mundo tal como mundanamente es visto. Se puede decir muy fácil. El desierto te pone de cara a una pregunta que si se hace en serio siempre es fundamental y siempre tiene la misma respuesta. Tú estás solo en el desierto, desalentado. Nada vale nada. Por lo que sea, por un revés de fortuna, por una muerte que has tenido, porque estás triste, se ha hecho el desierto. Y luego te dicen porque estás triste si tienes mil millones en el banco y te dices no me valen. Ya te lo digo. Que son mil millones. Basta que se produce al desierto y te dices no me valen. ¿Por qué estás triste si eres el presidente del gobierno? Esto no me cura la tristeza. Pero ¿por qué estás triste si tienes una familia que te adora? No me basta. Poco a poco te das cuenta y vas haciendo la pregunta de que valen mil millones. De que vale una familia entera cariñosa. De que vale para arreglar tus problemas interiores. De que vale de que sirve el poder. Que sirve de que vale la influencia. Y te das cuenta de que en realidad tú estás aquí en el desierto del que hablábamos rodeado de soledad y de golpe todas las cosas se ponen con un interrogante. ¿Te bastarían diez mil millones para ser feliz? ¿Cuántos amigos quieres y te curarás de una enfermedad que te muerde el alma? ¿Cuántos tiempos y cuántos países quieres gobernar y curarás tu tristeza? Y no es respuesta. Es decir que cuando llega la soledad y cuando llega el desierto es cuando Dios que tampoco responde se hace más presente. El hombre se encara consigo mismo cuando las cosas no estorban. Y en este momento las cosas se colocan todas en su sitio. En ese momento es cuando viene una tentación una insinuación. ¿Tienes hambre? transforma las piedras en pan y tú dices no, que todo el pan del mundo no debasta como respondió Cristo. Estás tan solo súbete al campanario y tirate vengan los ángeles y todos lo verán y dices que no, que se lo presentará Dios. Es decir que las cosas se colocan en su sitio y su sitio es que frente a la soledad del hombre todas las cosas del mundo no bastan para suplir para llenar esta soledad. Importante verdad sobre todo al hombre de hoy está lleno del mundo de hermanos nuestros que creen que el día que tengan la espalda cubierta con unos millones en el banco serán felices se lo creen. Hay gente que se cree que con el poder en la mano será feliz se lo creen. Pero son millones los que se lo creen y más que venga un contratiempo cualquiera yo no se da cuenta de golpe que esto no es verdad. No hay ni dinero ni millones ni compañías suficientes para ser un hombre feliz un solo hombre feliz en la tierra. Por esto las cosas que nos rodean tienen el valor que tienen pero nunca mayor que nosotros ni capaces de colmar nuestros gastos. Es decir que el hombre en un desierto como arriba es un hombre que se despide de sí mismo y se coloca en el lugar o coloca las cosas en el lugar que les pertenece. Y tercer punto el hombre y la muerte. Hemos dicho antes que la muerte no sucede en un momento dado. Bueno, pero en un momento dado sucede algo, ¿verdad? Bueno, esto que sucede en el momento dado se llama el morir no la muerte. La muerte la llevamos puesta toda la noche que lo acabo de decir. tanto a nosotros mismos que nos despedimos de nosotros cuanto en relación con el mundo que poco a poco vamos descubriendo que las cosas más queridas no son nunca definitivas. Nunca pueden llenar los huecos verdaderos que llevamos dentro. Es decir que somos mayores que todas las cosas que nos rodean. Pero tercer punto sin embargo en un momento dado uno termina no se muere esto se llama el morir no la muerte la muerte la llevamos puesta siempre como hemos dicho pero el morir sucede ¿y qué sucede? Cuando uno muere el morir no es más que el último acto de la muerte que llevamos haciendo toda la vida. claro y entonces si tu vida si tu vida ha sido yo estoy aquí no no, yo estoy aquí soy él y quiero quedarme con él es decir si tu vida consiste en hacer actual y definitivo este hombre que descubre lo que no sé como soy y más grande y si tu vida consiste en coger por ejemplo el placer o el dinero y decir esta situación de placer y de dinero en relación conmigo no quiero que cambie yo me coloco en esta situación entonces cada momento que pasa de la vida tú te fijas que estás en una situación que hace definitiva en el hombre que es tú esta situación de poder o de dinero o de felicidad o de placer etc. entonces la muerte la vida continúa y sin embargo tú te has quedado puesto en lugares determinados con lo cual cuando sucede que el morir el morir sí que sucede en un momento es la muerte que venía por la vida al final acaba si tú has hecho de la vida lugares fijos cuando viene la muerte está claro que se lleva todos los lugares fijos que tú has construido en la vida en cambio si la muerte va por la vida y cosa que sucede tú sabes que esto es de paso estamos de paso en la tierra las cosas estamos de paso de nosotros mismos hemos de hacer nacer el hombre nuevo en nosotros entonces la muerte no hace más que acabar el camino que tú has llevado durante toda la vida es decir como decía Jesucristo el morir es el último acto el morir es el final de toda una vida en la cual la muerte ha jugado el papel que debía uno muere según ha vivido y por tanto está muy claro que aquel que ha vivido sin morir cuando se muere se muere del todo sin ensayo divino y aquel que ha vivido muriendo es decir aquel que ha puesto toda su alegría en las cosas pero sabiendo que las cosas son pasajeras y fugitivas cuando se muere no hace más que el último acto de despedida de una larga despedida de toda la vida con lo cual sucede y ahora hacemos la síntesis lo que sucedía con Cristo en la cruz Cristo en la cruz está sombrando el desierto y además está desviéndose de sí mismo se muere está muriendo de todo su ser humano le ama a Dios padre ¿por qué me has abandonado? y Dios no responde es decir Cristo se va despidiendo y encima tiene en torno a sí el vacío más absoluto incluso un desierto con enemigos que son peores que el desierto y muere ¿por qué muere? justamente para decirnos que la muerte no destruye absolutamente nada porque en el momento en que Cristo muere se hace nuestra liberación de la muerte de forma que el Viernes Santo cuando celebramos el Viernes Santo la Parastebe Cristo muere para decirnos que lo que la muerte aparentemente hace que es despedirnos de nosotros y estropear todo aquello que hemos proyectado gracias a su muerte es todo lo contrario el desierto y la muerte de Cristo han hecho fértiles el desierto y la muerte nuestros por tanto Cristo desde la Cruz ha logrado que todo lo que vamos haciendo durante toda la vida en la muerte sea canonizado de forma definitiva y Cristo ha logrado con su muerte que todo aquello que nosotros hacemos en la vida muriéndonos a cada momento al final en el último acto de como resultado la vida de Cristo es decir que la muerte de Cristo no dice que el hombre muere pero muere a una vida mortal para empezar una vida inmortal o de otra forma todavía el hombre cuando muere muere a un hombre que se está despidiendo de sí mismo cada momento y a partir de la muerte de haberse muerto ya no se despide se posee y la muerte además viene a decirle a un hombre que se ha ido despidiendo de las cosas y las ha colocado en su sitio y no más grandes de lo que son ha ido colocándolas en su lugar despidiéndose de ellas y está diciendo que ahora justamente estas cosas son las que harán su propia grandeza y su propio destino por eso ya la teología no recoge aquel texto del antiguo testamento y que San Pablo también había recogido que la muerte es fruto del pecado en primer lugar para Cristo no lo es evidentemente Cristo no tenía pecado ninguno y para nosotros tampoco puede ser fruto del pecado uno puede llevar una vida en la cual además de conseguir una muerte definitiva esto sí es fruto del pecado pero uno el bautizado puede llevar una vida de tal manera que la muerte cuando llega en su punto final no haga más que consagrar todo el esfuerzo de una vida el esfuerzo por poner cada cosa en su sitio en la muerte se hace definitivo a partir de ahora gozarás las cosas cada una en su sitio y ninguna te estorbará las alegrías por ejemplo la amistad o el placer y segundo y el hombre además que era una despedida constante de sí mismo al llegar al final la vida lo canoniza no como despedida de sí mismo sino como un hombre que gracias a lo que ha logrado despidiéndose ahora logrará y tendrá lo que ha logrado para la eternidad como puntos de meditación les he puesto en el papel una serie de cosas que luego resumiremos en las tres líneas finales la muerte y la pasión de Jesús son una llamada violenta y fuerte que a veces no meditamos como toca a la conciencia del hombre ante el mundo y ante la vida no podemos ir por la vida sin conciencia el hombre debe preguntarse ¿por qué me sucede a mí esto? debe preguntarse y debe contestarse ¿por qué soy desgraciado? ¿por qué ahora me lleno de alegría? ¿por qué me ha caído esta enfermedad? o de otra forma ¿cómo responderé al desafío del día de hoy? o de la política de hoy o del mundo de hoy o de la economía de hoy o de mi familia de hoy o de mi hijo problemático ¿cómo responder? Jesús en la cruz es una respuesta la pasión y muerte del Señor son la conciencia del hombre ante el mundo y ante la vida y todo lo primero que se descende de esta conciencia un hombre que toma conciencia del mundo de la vida pues hace una afirmación la de San Pablo estamos aquí de paso que son las dos cosas pintadas en la pizarra estamos aquí de paso y de paso ¿qué quiere decir? que yo estoy de paso por dentro de mí mismo yo paso por mí para llegar a un yo más grande y dejar un yo más pequeño que he superado ya y yo paso por las cosas de la vida gozándolas evidentemente naturalmente y sacándoles todo el jugo pero sabiendo que ninguna de ellas es definitiva nunca toparé con una cosa por grande y hermosa que sea en la cual me pueda instalar de forma definitiva la muerte por tanto es una condición de la vida nunca encontraré una situación en la cual me pueda instalar el que quiera guardar su vida aquel que se empeñe como hacemos hoy tantas veces aquel que se empeñe en coger su vida y retenerla como el hombre que hemos pintado arriba el primer hombrecito este la perderá decía que su vida y aquel que pierde su vida este la encontrará fíjense hace dos mil años que bien dicho está verdad aquel que pierde constantemente su vida en la muerte como entra en la vida aquel que constantemente pierda su vida y la va enterrando este crece hasta que encuentra la vida total por eso Jesús quiso morir para decirnos la vida total se hace renunciando a cada momento de la vida gozándolo pero sabiendo que no sea definitivo tú tienes una pieza que te hincha el alma de alegría y dices me quedaría aquí tú sácale el fruto pero no te quedarás mañana ya no habrá fiesta tú tienes un ser querido tu esposa tu marido es precioso es delicioso sí pero te quedes en él mañana no lo tendrás todo en la vida pero esto no es una condenación es sencillamente un empuje hacia arriba o hacia más adelante por eso la muerte de Jesucristo es una condición de vida en el sentido en que Cristo nos dice el que se empeñe en mantener sus posturas estará pierderá llegará la muerte y romperá con todo la muerte óptico puntual la muerte fruto del pecado pero no es esta nuestra muerte la muerte de Cristo nos ha dado la otra muerte y es la capacidad de ir por la vida cediendola gozando de las cosas pero sabiendo que no son definitivas ya contando con que habremos de dejarlas gloriosamente porque vamos siempre a más es decir que vamos dejando constantemente detrás de nosotros cosas hasta que al final encontramos la definitiva y esto se hace en la muerte por esto dije que Cristo que es el maestro de la vida y el maestro no por lo que dice sino por lo que hace quiso morir y quiso morir porque su muerte es una lección para nosotros y que lección la única manera de tener la vida es morir es decir que desde aquí la muerte es una despedida pero desde la vida la muerte es una llegada es una bendición de Dios por esto San Pablo se quería morir para estar con Cristo en Santa Teresa de Jesús también vamos a hacer unas conclusiones a la luz de la pasión del Señor pasión del Señor